Con el fin de acercar el servicio de administración de justicia a la población, se inauguró en Moche la primera mesa de partes itinerante, donde los ciudadanos podrán ingresar demandas de paternidad y alimentos sin costo alguno. La campaña del programa Justicia en tu Comunidad fue inaugurada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Carlos Cruz Lescano. Apunta a recoger desde cada lugar las solicitudes de alimentos o las solicitudes de filiación en aquellos sectores de extrema pobreza, donde las madres no pueden, primero, costear lo que significa contratar a un abogado, y segundo, seguir trámites que a veces son engorrosos. La campaña se ejecuta en coordinación con el municipio de Moche y se realizará en el Centro de Salud Santa Lucía, al costado de la Plaza de Armas. Para ello, se capacitó al personal de salud en el llenado y entrega de formularios para demandas de alimentos. Además, se entregará de manera gratuita partidas de nacimiento y con el RENIEC el Documento Nacional de Identidad, necesario para iniciar un debido proceso judicial. Para pedir alimentos no se necesita ni que el niño esté reconocido, o sea, puede pedirse alimentos para un niño no reconocido por el papá, y dos, que no se necesita abogado, y tres, que simplemente se llena un formulario muy sencillo, no tienen que redactar un escrito, ya el formulario está creado ya por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Entonces, hay muchas facilidades. El trámite es inmediato. Apenas ingresa una demanda, se califica esta y se otorga una asignación anticipada. Nosotros vivimos, digamos, un nivel de sobrecarga procesal abundante. Sin embargo, los jueces de familia están empoderados con esta política y este tipo de solicitudes van a recibir trámite preferencial. Solo en el 2014, los juzgados de familia de la Corte Superior de Justicia han recibido más de 4.000 demandas por pensión de alimentos. De allí la necesidad de que la justicia llegue a las zonas más pobres. Muy elevada demanda de niños que no tienen DNI y no tienen acceso a los programas sociales y un número muy grande es de niños que no tienen alimentos. Entonces, hay una brecha entre el certificado de nacido vivo y el número de DNIs que se expiden. Eso quiere decir que hay padres que no reconocen a sus hijos o que desconocen cómo es el procedimiento para el reconocimiento. ¿Se va a entender a cuántas personas? Nosotros acá hemos puesto una meta de 300 personas en esta oportunidad. Se tiene previsto replicar la campaña en otros distritos de la provincia y la región.